El miércoles el primer ministro de China, Li Keqiang, y el presidente ruso Vladimir Putin encabezaron a los miembros de sus delegaciones en una reunión que tuvo lugar en Moscú, capital de Rusia. Durante la cita, Li Keqiang destacó los logros comerciales bilaterales alcanzados en los últimos 10 meses. Por su parte, Putin elogió los continuos y estables contactos entre ambos países. En los últimos 10 meses, el comercio bilateral aumentó más de un 20%, lo cual significa que la cooperación entre nuestros dos países tiene una amplia perspectiva y un gran potencial. Nos hemos reunido recientemente, pero es muy bueno poder contar con estos contactos continuos y estables que corresponden con nuestro nivel de asociación estratégica. Li Keqiang viajó a Rusia para participar en la asamblea de la Organización de Cooperación de Shanghai que se celebra en Xochitl el 30 de noviembre al 1 de diciembre. El premier chino se reunirá con jefes de gobierno de países miembros de la OCS para promover la cooperación en materia de seguridad y comercio, así como en el ámbito militar y de justicia, entre otros. La organización incluye estados miembros como China, Rusia, India, Pakistán y una serie de países del centro de Asia. CGTN en Español. ¡Gracias! ¡Gracias!